Me quieres En tu palpitar te siento mucho más Mi amor al paso de los años será mucho más fuerte Mi amor después de tanto amar que soy mucho más grande Me quieres Tanto que no dejaré de amarte así Me sientes Te siento como el mar las horas Te siento junto a mí Por ti susurran mis palabras Mi sed Solo tu apagas En ti mi vida ha comenzado Tu luz cierra mis llagas Me quieres Te quiero Vivo para ti Te quiero De verdad Me sientes Te siento Y en tu palpitar Te siento mucho más Jamás Soñé con encontrar La fe Que tú me has dado Te quiero Mas hoy Te quiero Te quiero Y estoy Enamorado Ni más solo a ti